Se puede sentir un huracán Que atraviesa el alma Y ya nada será igual Bastó con mirar sus ojos una vez Las palabras estaban de mar Se escuchó el suspiro del amor No existe distancia No hay muros que lo puedan contener Ni la misma muerte puede apagar Su luz Eso es amor Así la del amor Mil veces más fuerte Que un solo corazón Eso es amor Así la del amor Cuando estás con ella Nunca estarás más cerca Lo de Dios Eso es amor Así la del amor Cuando estás con ella Nunca estarás más cerca Nunca estarás más cerca de Dios No eso es amor 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 Gracias.